Estudiantes de la Universidad de Dafit del programa Kratos han creado un piloto para mejorar la vida de los recicladores y así optimizar más los tiempos y las cargas que llevan en toda la ciudad. Descubramos un poco más de qué se trata este piloto. Un proyecto pensado en mejorar la calidad de vida, los traslados y la cantidad de material recogido en las calles por los recicladores. Así es el BRK, vehículo de reciclaje Kratos, un prototipo de piloto del programa Kratos liderado por estudiantes de la Universidad de Dafit y que pretende mejorar las condiciones de trabajo de estas personas. Kratos es un programa de la Universidad de Dafit en el cual participan casi toda la escuela de la universidad. Los estudiantes son el alma del programa y son los que prácticamente hacen con los profesores los proyectos a nivel de retos y desarrollo social. En la parte delantera tenemos la atracción como tal, como les contaba es un motor entre 500 vatios que asiste el pedaleo, tenemos la parte de la dirección. Prácticamente como son grupos multidisciplinarios, en cada programa los estudiantes aportan sus conocimientos y todos aprenden entre sí las diferentes formas de cada uno de los, digamos, de las estrategias de cada uno de ellos y se configuran en un esquema para armar cierto tipo de proyectos. Tenemos todo lo que son el sistema de frenado, que son frenos hidráulicos, podemos ver acá frenos hidráulicos de moto de disco y acá frenos de bicicleta también de disco para una mejor maniobrabilidad de la persona que conduzca el vehículo. La cooperativa multiactiva de recicladores de Medellín es la encargada de ejecutar este piloto con sus recicladores, un proceso nuevo y novedoso que se toma a las calles. Para identificar las necesidades del vehículo y para hacer el diseño del vehículo como tal, se contactó con recicladores y se pensó en las rutas que ellos hacían, se hizo todo un estado del arte, se evaluó las rutas y se evaluó las necesidades que ellos tenían y a partir de eso, se tomaron como los requerimientos de diseño, los cuales, los cuales más adelante en el diseño se fueron cumpliendo cada uno para así satisfacer las necesidades y los requerimientos que esto pedía. El proceso de diseño y de construcción fue muy iterativo, o sea, se hizo un primer diseño, se construyó con un grupo de estudiantes, un núcleo que fue el primer grupo de estudiantes y luego de esto se fue haciendo pruebas, se fue probando el BRK constantemente y a partir de eso se le fueron haciendo ajustes hasta que ya se llegó, digamos, al prototipo final que fue el control que se entregó y ya que se tiene hoy en día. Tenemos los espejos, la pantalla con la cual interactúa y configura la asistencia que va a recibir del motor, en esta parte tenemos la batería, ahí se guarda la batería y ahí se conecta para cargar. Este vehículo se mueve a una velocidad promedio en diferentes terrenos de 8 kilómetros por hora, puede recorrer hasta 35 kilómetros y permite carga hasta de 120 kilogramos de material. Y aquí tenemos lo que es la carreta como tal que tiene una capacidad de carga de 120 kilogramos. Una idea que de consolidarse cambiaría las dinámicas de este sector y aumentaría el bienestar de estos héroes callejeros.